Muy buenas a todos, estoy aquí Javi Legazi para hablaros hoy de Tanto Monta, el auge de Isabel Fernando de 1470 al 1516, un juego que hemos decidido hacer un vídeo así, distinto, como suelo hacer con algunos vídeos de juegos bastante duros, para contaros, no voy a explicaros las reglas, no me veo capaz y creo que sería algo muy osado por mi parte, hay otros vídeos en los que podéis ver reglas, tenéis en los diarios de desarrollo de Más que Oka, pues Oka ha sacado más que Oka, que ha sacado primeramente GMT, el tercero de la saga de Heald Stan y Virgin Queen, es este Tanto Monta de Carlos Díaz, y tenéis en los diarios de desarrollo ejemplos de turnos, de partidas, tenéis de todo, y además se están preparando unos audios que os los voy a enseñar, unos audios para aprender a jugar, es algo bastante novedoso porque son, digamos, audio reglas, ¿vale? Voy a enseñaros una de ejemplo para que veáis por ejemplo este de aquí, capítulo 1, mano de cartas y cartas del reino, Tanto Monta es un juego para cuatro jugadores, cada jugador va a disponer de la mano de cartas con la que va a controlar dos potencias, dentro de esa mano de cartas va a existir... Bueno, no voy a enseñaros, pero hay como 10, diplomacia, reparto de cartas, jugar cartas como se reciben cartas, eventos de cabecera, diplomacia... Capítulo 8, diplomacia, primera parte, es algo que está muy interesante y que para un juego de esta envergadura va a ayudar muchísimo para poder aprender a jugar, bueno, es un juego para cuatro jugadores, o sea, no sé si habrá otros modos de juego, no, no, cuatro jugadores directamente, la caja pone que son tres horas, o no, pone de tres a siete horas, la caja da un valor de una hora por turno, porque hay dos modalidades de juego, aquí está el tablero, lo voy a compartir para que lo veáis, ¿vale? Y hay dos modalidades de juego, por un lado está el juego desde el turno cuatro hasta el turno siete, que son cuatro rondas y luego la partida larga, que es desde el turno uno hasta el turno siete, y la caja dice que se podría jugar en una hora por turno. Yo creo que a lo mejor sabiendo jugar muy bien se puede, pero la partida que yo he jugado, uff, nosotros jugamos el turno cuatro y el turno cinco y tardamos cuatro o cinco horas en jugar dos turnos. Obviamente es más complejo si no sabes jugar la primera partida, la segunda ya puede bajar al 50% esto, y luego pues con más partidas ir bajando exponencialmente en tiempo. Pero bueno, que sepáis que la caja pone de cuatro a siete horas y marca un turno por hora. Cada jugador tiene una ayuda. Las ayudas son la hostia, la verdad, no nos vamos a engañar. Las hojas de ayuda lo primero que tienen es atrás toda la secuencia de juego, ¿vale? Que luego echaremos un ojo. Luego aquí tiene un montón de tipos de tiradas, de tipos de tiradas y cosas que va a haber en la partida, cartografía, tiradas de navegación, de terra incógnita, tiradas de comercio, tiradas de piratería, tiradas de los recursos navales y de las caravanas, del retorno de recursos navales y caravanas. Bueno, sobre todo lo más chulo de estas hojas de ayuda es que aquí van a venir en este cuadrado inferior, cogemos esta que es la del musulmán por ejemplo, cómo se pueden conseguir puntos de victoria disponibles para todos los jugadores y aquí van a venir cómo puede conseguir puntos de victoria especiales el jugador musulmán. Con qué cosas puede conseguir un punto con el AMFA mientras esté bajo control de los musulmanes, de 1 a 7 puntos la Alhambra de Granada, un punto cada vez que se juega esta carta de reino como evento para ganar puntos de victoria. Hay un montón y cada jugador tiene su tabla con un montón de puntos, ¿vale? Lo cual te guía muy bien a, joder, después de contarme todo esto, de explicarme, nosotros estábamos como casi dos horas en la explicación, en repasar un poco la explicación. Por encima, eso nos lo hizo Carlos, el autor, a través de Basal, en una videollamada que hicimos con él la noche anterior y estuvo dos horas explicándonos el juego. Y aún quedaron cosas. O sea que estamos hablando de que son muchísimas reglas y que empiezas el juego y hay mil frentes abiertos. Es un juego, un wargame que tienes tropecientos mil frentes abiertos y que hay hostias desde el minuto uno. Sin estas ayudas de saber un poco a qué ir sería bastante complicado, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene este juego? Los tableros personales. Los tableros personales son otra maravilla este juego. ¿Por qué? Porque vienen aquí las acciones que cada jugador puede hacer, que como veis, en cada jugador también son distintas porque hay jugadores que tienen unas acciones y otras acciones. O que cuestan una puntuación u otra puntuación. Aquí veis que cada jugador funciona de una manera. También se ven las cartas que tienen todos los turnos, unas cartas que no se descartan en el mazo central, porque vamos a tener cartas. Es un card driven, al final, en el que vamos a jugar las cartas o por los puntos. Se ve aquí. Una carta la podremos jugar por los puntos o por su evento. Excepto que sea un evento obligatorio, como es este caso, que habrá que jugar el evento y nos dará además los puntos. Pero claro, el evento puede ser perjudicial para nosotros. Por eso es obligatorio. Y por eso nos regala los puntos. Aparte de estas cartas, de las que vamos a robar cada uno de nuestros turnos, que nos lo indicará la carta de gobernante que tenemos en cada uno de los jugadores, que puede ir cambiando. Esta es la que viene de base, pero puede ir cambiando. Vamos a tener unas cartas básicas que vamos a tener siempre, todos los turnos. Cada facción y que nos dan cositas. Aquí, en esta corona, es donde vamos a apuntar los marcadores de punto de victoria que vamos a tener cada uno de los jugadores. ¿Para qué? Para no perder la cuenta. Aquí se van a contar todos los puntos de victoria, pero siempre, si hay algo que crees que está mal, que está mal, puedes hacer un recuento aquí, más los puntos que estén desbloqueados por el tablero y te va a dar los puntos reales que llevas en la partida. Vas a ganar puntos por un montón de cosas. Por cumplir, por algunos eventos, por cumplir algunos logros, por, bueno, todo lo que ponen estas hojas de ayuda. Pero también va a haber puntos básicos por cada espacio estratégico, por cualquier ciudad principal. Las ciudades principales hay cuatro tipos, las estrellas son fortificadas y los círculos son las dos básicas y luego las dos que dan puntos son las triangulares y las ciudades principales, que son las cuadradas. Estas dos sí dan puntos. Simplemente el control de esas ciudades ya da puntos. ¿Vale? Aquí también nos vienen más cosas por cada ciudad principal de nacionalidad portuguesa da dos puntos de victoria, que debes controlar todas para una victoria automática. ¿Qué es una victoria automática? Una victoria automática es si tú has conseguido llegar aquí, por ejemplo, ¿vale? Pone victoria automática. Si tú has conseguido desbloquear todos estos marcadores cuadrados, tienes la victoria automática. Hay algunas cosas más que pueden generar esa victoria automática. Si no, en el momento que alguien llega a 48 puntos, ganará la partida y si hay entre el jugador inicial, el jugador que más puntos lleva y el siguiente 7 puntos en la fase de final de turno, en la fase de determinación de victoria, que es la última fase, si hay 7 o más puntos de diferencia entre el primero y el segundo, también ganará esa facción. Eso es complicado, porque nosotros llegamos a tener un jugador que sí que estaba desmarcado más de 7 puntos, pero no al final del turno. Entonces, fue casi al principio. Entonces, tuvimos todo el turno para, entre todos, hacer ese kickmaking y hacerle bajar o subir nosotros para que no ganara la partida. Vamos a tener aparte otros dos tableros. Uno es el tablero de influencia diplomática. Aquí, aparte de las facciones que juegan, que son los portugueses, los portugueses y los, lo diré, los beltranejos, que van juntos, los franceses con los catalanes, que también van juntos, el reino de Castilla, Castilla y Aragón, que es básicamente Fernando e Isabel. Y por otro lado están los musulmanes y los norteafricanos o Afrol, no sé qué. Y luego, aparte, hay una serie de localizaciones que es principalmente en zona del Mediterráneo, que están tanto el Papado, Navarra, Venecia, Génova, Florencia y Nápoles, que van a servirnos para controlar otras zonas y utilizar otras tropas. Y dependiendo un poquito cómo estemos con ellos, que viene un poco aquí, en el estado diplomático, podemos estar en guerra, aliados o podemos intentar ponerlos de nuestro lado un poco para que nos ayuden. También tenemos esta parte de aquí, que es la tabla de bodas reales. Esta parte solo le interesa, o principalmente le interesa, al que lleva Castilla, que tendrá que casar a su descendencia, Isabel de Asturias, Juan de Asturias, Juana de Castilla, María de Aragón, Catarina de Aragón, con algunos personajes históricos y podremos conseguir puntos con esto. Es una de las maneras en las que consigue muchos puntos el jugador de Castilla y Aragón. Estos dos tableros se ponen al lado del tablero principal y con estos dos tableros se jugará, aquí habrá tokens y además, porque como veréis, será por tokens y cosas. Aquí tenéis millones y millones de tokens, componentes, hay muchísimas cosas. El combate y demás es bastante sencillo y te puedes estar pegando desde el principio. Es algo que agradezco. Jugué a Europa Universalis y el combate no me gustó nada. Era mucho de asediar, de esperar, muy estático. Y aquí el combate es desde el primer momento, es sencillo, tiene sus peculiaridades. El tema de los asaltos, de las fortificaciones, de la caballería, tiene algunas peculiaridades, pero es verdad que en cuanto empiezas a jugar y lo entiendes es bastante sencillo y va bastante bien. Es divertido, me parece divertido el combate y es algo bastante interesante para este juego, en el que te puedes pegar. Yo no he jugado los anteriores, pero han dicho que a diferencia de Virgin Queen y Gialstan, en este te puedes pegar desde el principio, en los otros se supone que no. Otra de las cosas interesantes, época de los descubrimientos. Podremos tener a Colón, a Magallanes, si no recuerdo mal, podemos tener un montón de gente por aquí, que con los viajes de ultramar, con esta parte de aquí, podrá viajar por Suráfrica y venir a los países latinoamericanos a los descubrimientos, obviamente. Y esto también va a dar muchos puntos y mucho juego. Nosotros no lo utilizamos mucho, sobre todo el portugués es el que más participa en este tablero, pero es otra... Al final hay muchísimos frentes abiertos, como os digo, y muchísimas maneras de ganar puntos, pero a la vez hay muchas maneras de perderlos y de que lo ganen los demás. Entonces tienes que estar atento a tantas cosas que en una primera partida te centras en algo, vas un poco a eso. El musulmán en nuestra partida, por ejemplo, fue mucho a piratería, a mermarnos por la piratería, a ganar puntos él o quitarnos cartas y eso le hizo estar siempre el primero. Pero la realidad es que hay un montón de cosas por las que puedes ir. Tenemos por otro lado la carta del Papa, con el bulo papal, que nos puede dar cosas interesantes. Los franceses también tienen todo el tema de las alianzas que van a conseguir en las distintas zonas, unificando regiones francesas para que estén con ellos en asistencia política y militar. Ya te digo, yo que en este caso era Castilla y Aragón, por Aragón tenía el frente de los franceses, pero es que por Castilla tenía los musulmanes, tenía los portugueses, te sentías un poco Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, todos apretándote por todos los lados. Quizá es el jugador más difícil de llevar, el español, digamos, porque es el que más tiene que estar más atento a todos los demás. Los otros al final pueden estar atentos a unas estrategias más marcadas individuales y no tan pendientes de lo que hacen todos. Es que aquí tú tiras una unidad para allá y te apretan por aquí, tiras una unidad para acá y te apretan por allá y así sucesivamente es bastante jorobado. Como os he dicho, no voy a hablaros de mecánicas puntuales ni nada, porque creo que es algo que no... ni creo que explique bien, ni creo que hay otros vídeos para ello. Está Agostilian, hay otros vídeos que creo que son más interesantes para esto. Yo quiero daros unas pinceladas para ver si este juego es para vosotros o no. Os estoy hablando de la dificultad que tiene, de la duración que tiene. No es un juego para todos los públicos. Aunque os llame la atención a nivel histórico o como wargame, este tipo de juegos no son para todos los públicos. Eso no quiere decir que no sea un grandísimo juego y que Carlos haya hecho un pepinazo, pero es así. No es para todo el mundo. Así que espero que este vídeo sirva para saber si esto puede ser para vosotros y lo acabo de sacar más que Ocas y que ya sabéis. ¿Qué fases tenemos en el turno? ¿Qué se va a hacer en el turno? Primero va a haber una fase de... bueno, pues... vamos a añadir una serie de marcadores, fortalezas si no tuviéramos, colocar la mesta, añadir líderes, unidades navales, añadir pretendientes e hijos a los reyes católicos elegibles para casarse, en este tablo que hemos hablado antes, de la tabla de bodas reales. Y lo principal es... se va a recibir la carta de bula papal, asignarla a quien tenga el papado, recibir las cartas de reino, que son las que os he dicho que vienen aquí, y luego ya añadir nuevas cartas en el mazo que se puedan agregar. Al mazo que vamos a tener principal se le va a poder... vamos a tener un mazo y hay algunas cartas que, pues dependiendo de la era en la que estamos o del turno en el que estamos aquí, pues estas en el turno 3 entran. Otras ponen el turno 4, turno 2, turno 7, pues turno 5. Las que haya que meter, barajamos el mazo y repartimos las cartas según el carisma que tengan nuestros gobernantes, ¿vale? Los españoles siempre tienen muchísimas cartas, pueden hacer muchísimas cosas. Son los que más hacen, porque al final va a sacar 4 cartas de Isabel y Fernando de Aragón va a tirar, va a hacer varias tiradas de comprobación de distintas zonas, dependiendo si lo tienes o no lo tienes o que salga en la tirada, puedes llevarte cartas o no llevártelas. Y vamos a montar nuestra mano de cartas y a partir de ahí vamos a jugar primero la fase diplomática. La fase diplomática se pueden hacer negociaciones, anunciar acuerdos, irte a una habitación, hablar con otro jugador... Todo esto se puede hacer en la fase diplomática. Luego ya no puedes. Puedes hacer negociaciones abiertas y en voz alta durante la partida, pero solamente te puedes separar, ir a otra habitación, hablar cosas en esta fase diplomática, ¿vale? Además habrá un segmento para pagar rescates y un segmento de pagar costes de guerras y nuevas guerras que van a salir, unas cartas de guerra que son independientes, que solo van a participar españoles y franceses creo en las guerras y bueno, esas cartas son como una zona donde enviamos gente a guerras externas y bueno, pues hay veces que te dicen, tienes que sacar gente de un territorio y la tienes que mandar a la carta de guerra. Si ganas la carta de guerra, pues estará bien, pues serán puntos, pero hay veces que simplemente estás ahí ayudando a defender a no sé quién y que es un poco... has perdido tropas en enviarlas ahí, pero es algo que ocurrió. Luego llegaremos a la fase de primavera. La fase de primavera tiene algo curioso en este juego que es el evento de cabecera y es básicamente, porque os hagáis una idea, vamos a jugar una carta que queremos ejecutar el evento o no, esto es importante, y otra carta que va a darnos los puntos con los que apostamos con los otros jugadores. Imaginaos que yo apuesto con esta carta que quiero hacer una... bueno, esta carta no, porque sería una carta de respuesta, es un poco malo el ejemplo, pero por ejemplo con la sublevación morisca. Voy a poner esto tal que así, ¿vale? Queremos hacer la sublevación morisca y yo voy a pujar con tres puntos. Estas dos cartas las vamos a perder, ya no se van a jugar en la partida, las perdemos de nuestra mano de cartas. Juega la sublevación morisca con tres puntos y el otro jugador, por ejemplo, juega, otro de los jugadores juega vasco de gama, llega a la India con cuatro puntos. Todos revelaremos nuestras cartas, ¿vale? Y dependiendo de cuántos puntos se haya apostado, si hay empate, por ejemplo, pues va a ir resolviéndose, siempre se resuelve todo musulmán, portugués, español, francés. Musulmán, portugués, español, francés. Pero en caso de que no haya empates, por mayoría. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el que sea el mayor va a ejecutar el evento y se va a llevar puntos de victoria. El segundo va a ejecutar el evento y va a tirar un dado. Si salen cinco o más, aunque lo puede bonificar con el valor administrativo de su gobernante, puede llevarse puntos de victoria. El tercer jugador solo va a ejecutar su evento. Y el cuarto jugador no ejecuta su evento y tiene gratuitamente un movimiento en la tabla de influencia diplomática. Podemos bajar o subir a cualquier jugador en la tabla de influencia diplomática, en cualquiera de los reinos a los que queremos controlar. ¿Por qué puede ser bueno? Pues puedes tener un evento que no te interese, que no quieras jugar y puedes intentar quedar último para que ese evento no se ejecute. Importante, no se puede jugar nunca... Bueno, sí, sí, se puede jugar un evento obligatorio, pero no se puede jugar como puntos el evento obligatorio. El evento obligatorio te lo tienes que jamar si no es porque pierdes a través de los puntos. Esta fase sería la fase de evento de cabecera. ¿Vale? Luego habrá un despliegue de tropas y traslado de escuadras navales y llegaremos a la fase de acciones. Aquí es básicamente jugador por jugador, por orden de turno, musulmán, portugués, español, francés. Juego una carta, uso los puntos o juego una carta y uso el evento. O si es obligatoria, como esta, juego la carta, hago el evento y los puntos. Y siguiente jugador. Así hasta que todos nos quedamos sin cartas, hayamos pasado o mantenemos cartas y ya hemos pasado. Ya está. Ese es el grueso del juego. ¿Vale? Llegará a una fase de invierno con un montón de comprobaciones, de chequeos de muerte de peste, retirar marcadores navales prestados, descarta recursos no utilizados, reducir la piratería de corsarios, preparación de su relación morisca, un montón de comprobaciones. Y después de todas estas comprobaciones y de mantenimientos varios, lo que vamos a hacer es la fase de las bodas reales y ver si casamos a alguien, si conseguimos casar a alguien con alguien. Comprobar muertes de pretendientes, de hijos, ver si conseguimos algunas bodas. Y por último, la fase de determinación de victoria, donde se comprobará si un jugador tiene más de 7 puntos que el anterior y será el ganador o algunas otras tipos de comprobaciones que pueden detonar el final de partida. Esto es realmente, tú lo ves y dices, todo es muy sencillo. Pero todo junto es muchísimo, es una barbaridad de cosas y la realidad es que juntar millones de cosas sencillas ya no hace un juego sencillo, hace un juego complejo. Es un juego muy complejo, pero es un juego que si consigues manejarlo y tienes tres ratas más con las que jugarlo, porque esto es para jugarlo con buenas gratujas, lo vais a gozar. Así que, bueno, veintipico minutos de vídeo para contaros un poco por encima qué es tanto monta. Espero que este vídeo sirva para decidir, creo que es suficiente con la información que os he dado para decidir si ir adelante o no. Además, contar que con todo lo que os he dicho tenemos, por un lado, un libro de reglas bastante extenso y muy bien explicado, la verdad. Todo lo que, lo que, lo que es, las consultas que fuimos a hacer las encontramos fácilmente. Tienes un índice bastante tocho y viene bien explicado. O sea que, obviamente, esto hay que empollárselo mucho, pero para alguna consulta rápida de algún tipo de regla, está bien. Y luego tenemos el libro de escenarios, ¿vale? En el cual, pues vienen los dos escenarios, el de 1470, que son los siete turnos, y aquí viene cómo montar, todo el setup. El setup es tedioso. Y en la recogida también, es importante que tengáis en cuenta eso, hay que montar mucho. Y luego también el escenario de 1490 de los cuatro turnos, ¿vale? Con todo su montaje. Y a partir de aquí, ejemplos de partidas, con turnos, etcétera, etcétera, con un montón de imágenes, de ejemplos. Esto es la leche. Y luego notas históricas, un montón de cosas, de distintas cartas, de distintos años, de distintos personajes, de fichas de personajes. Juan II, Jaime de Braganza, Alfonso de Albuquerque, León de los Mares, Mendoza, el gran capitán, el duque de Alba, Alano de Albrecht, Tremoy, un montón de gente. Maximiliano de Austria, César Borgia, toda esta gente por aquí, Nicolás Maquiavelo, Lorenzo el Magnífico, Juegazo, Cristóbal Colón, Ferrante de Nápoles, bueno, como veis, antes yo había hablado de Magallanes y yo creo que me he venido arriba y me lo he inventado, pero increíble, ¿eh? Por si hay, dejas comentarios en el, en el, en la cajita de comentarios, si me he inventado Magallanes, pues me lo he inventado, ya está. ¿Qué voy a decir? Eh, Boabdil, El Zagal, Abdú Andalá, bueno, tanto monta, un juegazo para muy cafeteros, para muy guargameros, os va a encantar, es un pepino, yo os lo recomiendo mucho, si tenéis tres amigos más que les guste los juegos de char en día, que les guste pelearse, que tiraros ahí de los pelos desde el minuto uno, puñaladas, muy divertido, de verdad. Eso sí, tener en cuenta que la entrada al juego es compleja, la segunda partida ya menos. Y atención a todos esos vídeos de turnos, de partidas de ejemplo, los audios cuando los suelten, porque al menos ha pasado el autor, pero los soltarán las audio reglas, que es algo súper novedoso y muy, muy chulo. Y nada, que si os lo pilláis, esperemos que os guste y dejádmelo en los comentarios. Así que nada, chao, chao, chao.